Música Aquí tienes las llaves de mi alma Puedes entrar a la hora que tú quieras Para que veas si hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres lo haga, vida mía Si el corazón lo ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Lo llevo en mi mente noche y día No me digas que deje de quererte Después que te entregué Lo olvido mía Yo he tratado de sacarte de mi vida Ya no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga, vida mía Si el corazón lo ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Lo llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué Lo olvido mía Después que te entregué Gracias por ver el video.